Puedes pulsar el botón de suscripción y tocar la campana de notificación. Sus metas y las actividades específicas que contribuirán a alcanzarlas. Primero establezca sus valores. ¿Por qué no anota todos los valores que se le ocurran? Algunos podrían ser familia, amistad, laboriosidad, educación, logro, belleza, dinero, felicidad, matrimonio, bondad, salud y religión. Luego pregúntese, ¿cuáles considero esenciales? A continuación piense en todas las metas que le gustaría alcanzar. ¿Qué diferencia hay entre valores y metas? En este contexto podemos decir que los valores son permanentes, mientras que las metas que uno se traza dejan de serlo cuando se alcanzan. ¿Qué metas pudiera fijarse? ¿Dedicar más tiempo a su familia? ¿Hallar un empleo más acorde con sus necesidades? ¿Dominar una afición o incluso encontrar otra? ¿Cultivar cierta cualidad? ¿Tomarse unas vacaciones? ¿Leer un libro o tal vez escribir uno? Después decida cuáles son las metas primordiales para usted. Asegúrese de que sean compatibles con sus valores, porque si se pone una meta que sea incompatible, como la de ser millonario, tendrá un conflicto interno y se acarreará problemas. Por último, para cada meta que se haya fijado, piense en varias actividades que le ayudarán a alcanzarla. Por ejemplo, si se ha propuesto perder X kilos, una actividad que contribuirá a que alcance su meta es el ejercicio. ¿Cómo le puede ayudar este análisis? Si se fija metas que armonicen con sus valores y realiza las actividades que le ayudarán a alcanzarlas, toda su vida seguirá un mismo rumbo. Verá que dedica más tiempo a lo que usted considera importante. Claro, eso no significa que deba ser insensible a las necesidades y deseos de los demás. Más bien, significa que sabrá identificar mejor y rechazar las cosas que no guardan relación con lo que es esencial. Hay que admitir que no será fácil. Existen tareas aparentemente triviales que deben atenderse, las cuales tal vez le tomen la mayor parte del día y no le dejen tiempo, o le dejen muy poco, para lo que usted considera primordial. Y además de las emergencias, quizás se presenten también cambios en la vida que pudieran trastornarle su horario. Pero si sigue ciertos pasos prácticos para atender mejor las cosas importantes, obtendrá el control de su tiempo y su vida. La siguiente es información suplementaria. ¿Ahorran tiempo los organizadores electrónicos? A algunas personas les ahorran tiempo, pero a otras se lo hacen perder. Por ejemplo, un asistente personal digital, PDA por sus siglas en inglés, puede contar con calendario, lista de teléfonos y direcciones, listas de cosas pendientes, procesador de datos, blog de notas, cámara, así como acceso al correo electrónico y a Internet. Un aparato así puede ahorrarle tiempo, siempre y cuando lo mantenga al día y lo lleve consigo. Pero podría hacerle perder tiempo si se dedica a hacer búsquedas irrelevantes, a juguetear con él, a personalizarlo o si le compra accesorios innecesarios. Además, tenga presente que ese tipo de aparatos pudieran interferir en la relación con sus allegados o en sus obligaciones. Una sugerencia. Infórmese bien antes de comprar, pues si un aparato electrónico falla a menudo, se le irá mucho tiempo reparándolo. Recuerde que la utilidad de esos aparatos depende mucho de cómo se empleen. De modo que si tiene uno, úselo para ahorrar tiempo, no para desperdiciarlo.